En este mismo momento, Diana y Nina que van lanzadas a por César a recogerle, van muy deprisa. ¡Hala! Antes lo digo, antes se caen. Venga, ponedos en pie rápido. De todas maneras, no han llegado ninguna. Eladio, el presentador portugués, estaba animando a sus concursantes para que les llevaran en la cama deprisa. Y César arranca muy bien. Y las está guiando, coge la primera página, la segunda y las tiene que colocar detrás. ¡Uy! Las chicas de Túnez de verdad que van a empujones. Y ya va por el segundo libro. Muy bien César, que lo está haciendo fenomenal. Ahí vemos a Eladio que no encuentra las páginas. Y César ya va por el tercer libro. La cara de velocidad que pone, va lanzado. Lo está haciendo estupendamente. Venga, por el tercer libro que vamos a hacer un tiempo récord. Venga César, arranca la primera hoja. La segunda. La tunecina que no tiene suerte. Venga César, ánimo. Con estas últimas hojas porque son las últimas que le quedan. Me estoy poniendo nervioso ya de ver a César aquí. Me entra ganas de ir a ayudarle. ¡Vamos César! Muy bien. ¡Guárdala, guárdala! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, César, se come la cámara. Pero es que Nina y Diana iban con una fuerza. Espera, que os ayudo. Que os voy ayudando. César, ponte por aquí. Bueno, la verdad que no llego. Venga, me coloco yo a este lado. Nina, cómo ha ido todo. Callamos, pero bien. Madre mía. Que nos hemos caído, pero nos hemos montado rápido y hemos llegado. Me parece bastante adelante. Espera, César, que lo has hecho fabuloso. Te ha sobrado tiempo estupendamente. Bueno, dos cosas. La primera es que yo no sé quién está más nervioso. O yo o ella. Y la segunda, ahora que no se enteren, me he cargado el cinturón. Me he cargado el cinturón. Espera, vestuario, por favor, es que se ha cargado el cinturón. No. Me he cargado el cinturón y entonces me ha sido mucho más fácil estar girado. Espero que los jueces no se den cuenta. Solo falta ver la puntuación. Bueno, esperemos que no se haya... Lo habéis hecho fenomenal de todas maneras y eso ha sido un fallo de que a lo mejor no estaba en muy buen estado. Muchas gracias. De nada. Ven pronto, ¿eh? Yo no, yo no. Es cierto que, mirad, bibliotecario no soy de mi vida, para qué te voy a engañar. Solo de arrancar hojas en nada. Pero de verdad que me ha asombrado la rapidez con la que habéis hecho la prueba. Bueno, vamos a ver la puntuación. Efectivamente, España ha hecho el tiempo récord. Ocho páginas en un minuto veintiún segundos. Seguidos de Portugal con ocho páginas, dos minutos catorce segundos. Túnez, tres páginas nada más, dos minutos treinta y un segundos. Y estamos muy bien. Nos hemos conseguido el primer puesto en esta prueba. Segundo lugar para Checoslovaquia, tercero para Italia. Y en la clasificación general estamos en primer lugar con treinta y tres puntos. Fabulosa esa prueba que ha hecho César, Diana y Nina. Y después de esta magnífica puntuación nos vamos a ver un vídeo de Languirano, Italia. Típica ciudad sobre las colinas que rodean Parma, cuenta con diez mil habitantes. Esta ciudad famosa en con el transcurso de los años gracias a la calidad y bondades de su jamón. El clima del pueblo y la gran experiencia de los obreros de este sector han dado a Languirano un fuerte renombre. Es conocida como la ciudad del jamón y también del queso parmesano. Este juego está inspirado en la historia de un joven pescador que encontró una tinaja. Dentro de ella estaba un genio malvado que intentó matarlo. Pero el astuto pescador le convenció para que se volviera a introducir en la tinaja. Una vez dentro le hizo prometer que si le liberaba tendría que llenarle de tesoro. Y eso es lo que tienen que hacer nuestros concursantes. César. Yo les tendría que contar el juego, pero voy a ver si puedo. Los concursantes tendrán que subir por esta red, que hasta ahora no parece muy difícil, y venir caminando por ella. Durante la red tendrán que recoger una... Con caída incluida puede ser, ¿eh? Tendrán que recoger una concha que está al final y una ristra de mejillones. Que por cierto, ¿no has visto lo bonito que está este mar? Te voy a coger un cangrejo. Un cangrejo de este mar. Bueno, lo que les contaba. Que los concursantes tendrán que llegar hasta aquí y meterse...